Maligno 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 Incrustado En mi interior En mi cerebro Lo que implacable Mi voluntad Destruyo Corrito a poco Hoy te instarás El sueste Hoy vasos Que desvistirás Te faltan En tu vida Eres Eres el ancho Que has dicho Toda mi vida He meditado Y diciendo No 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 Iñez mis días te faltan en la escolía Eres el hacha que has pillado, oh bambina Mérida de fin 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 Mérida de fin